Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para JugandoEnLinus.com. Hoy, como podéis ver en la pantalla, os traemos Speed Dreams, un simulador de coches de carreras completamente libre y que, bueno, pues esta semana es noticia porque su equipo de desarrollo acaba de lanzar la primera beta de lo que será la próxima versión del videojuego. Tenéis más información sobre esta beta en nuestra página web, donde podéis encontrar todas las novedades que trae y, por supuesto, los enlaces de descarga. Nosotros, bueno, antes de empezar con lo que es este vídeo, nos gustaría comentar que estamos participando activamente en lo que es el testeo de este videojuego. Ya nos gustaría participar en el desarrollo, pero bueno, no tenemos capacidades para hacerlo, ya nos gustaría y, bueno, pues bien gustosamente que lo hacemos, ¿vale? En este vídeo vamos a intentar hacer una pequeña review de todas las novedades que trae esta beta de esta versión 2.2.3 y, bueno, pues para ello vamos a empezar dándole aquí a Raze, a Quick Raze y vamos a configurar una carrera. Vamos a darle a configurar y, como veis, ya nos pone aquí el circuito de Sao Paulo, que, bueno, pues fue el último que estuve probando y que es, a su vez, una de las novedades de esta versión. Este circuito ha sido desarrollado por Xavier Vertox, que es, bueno, pues el principal desarrollador del videojuego y, bueno, pues para ello vamos a seleccionar aquí un tipo de coches. Vamos a escoger, pues, no sé, a ver qué es lo que tenemos por aquí. Voy así un poquito a voleo, a ver si se me ocurre algo guay. Vamos a jugar una carrera con LS GT1, que sería, bueno, pues como coches de resistencia tipo GT1 y para ello, bueno, pues también vamos a utilizar una de las otras novedades del juego, ¿vale? En esta versión también se han añadido un tipo de IA, que sería la IA tipo Shadow, que serían los robots tipo Shadow y, bueno, pues se ha añadido a bastantes categorías, entre ellas, pues estos, los GT1, ¿vale? Vamos entonces a ir añadiendolos así, pues de forma aleatoria y vamos a mezclarlos un poquito más y después, por supuesto, bueno, pues también nos tendremos que añadir nosotros para poder jugar. Claro, entonces tenemos que buscar aquí un jugador humano, lo seleccionamos, no vamos a ir con este coche porque si no tendríamos un poquito de ventaja, lo vamos a añadir y ahora aquí en el garaje, pues, por ejemplo, nos vamos a ir a la misma categoría y aquí tenemos unos cuantos coches para escogerlos. Zentec, Vultor, que serían, bueno, pues realmente serían como un Corvette, la versión 6, la versión 5, el Toro, que es un Lamborghini, este, si no me equivoco, es el típico coche japonés, pero bueno, no estoy muy seguro, ¿vale? Newcastle Fury, Marisa Tech, el Cavallo, que es el típico Ferrari y, bueno, pues creo que en este caso el que más me ha llamado la atención es este Vultor V5R, que sería, pues, el equivalente a un Corvette. Vamos a poner, por ejemplo, pues este coche, le damos a Next y vamos a poner, por ejemplo, pues una carrera de dos vueltas para no alargarnos mucho y otra de las novedades del videojuego y es la posibilidad de que el videojuego consulte la meteorología en el lugar donde vamos a correr, que en este caso es Sao Paulo, vea la meteorología que hay en este mismo momento cuando vamos a jugar y la aplique al juego. Pues nada, le vamos a dar aquí a Real y ya tenemos la carrera configurada, solo toca dar la Start, esperar a que cargue la carrera, tarda un poquitín y, bueno, nada, esto está todo sin preparar, o sea que es muy probable que me dé algún piñazo que otro, ¿vale? La verdad es que es un videojuego en el que hay que entrenar un poquito antes de jugar en serio. Y, bueno, pues ya estamos aquí en este circuito de Sao Paulo con este Vulture, que, como os dije antes, sería un Corvette. Aquí tenemos algunas de las vistas, si os fijáis, obviamente, pues sí, es un Corvette. Y esta sería la parrilla de salida. Vamos a volver otra vez aquí al cockpit, que, como podéis ver, pues está bastante cuidado en este caso, aunque, bueno, en este juego no suele ser muy habitual. Y, bueno, pues vamos a intentar llegar de una pieza al final de la carrera. Y, bueno, ya estoy viendo aquí que, como suele ser habitual, en la primera curva suele ser, suele haber los choques más frecuentes, como, casi como en la vida real. O sea, el espacio, que aún no tenemos muy controlado lo que es el coche este. La verdad es que me he montado en él sin haber entrenado nada antes. Y, bueno, pues no sé cómo responde a la conducción. No sé si se agarra bien, si no, si corre mucho, si corre poco, si es muy brusco, o en cambio suave. Entonces vamos a ir con un poquito de ojo. Lo importante es llegar a meta. Es más, bueno, la razón de este vídeo, como podéis ver, simplemente es que veáis las novedades que presenta el juego. Y, bueno, tal y como os decía cuando estábamos configurando esta partida, en este caso, las novedades son este circuito, que, como os dije, es completamente nuevo y ha sido desarrollado por Xavier Vertox. Y nos hemos metido así en pista, sin mirar. Aparte de, bueno, ha sido desarrollado, como os digo, por Xavier Vertox. Y los robots, que en este caso, pues también son nuevos. Sabéis que en Speed Dreams hay diferentes tipos de robots. Unos son los User, otros son los Implix, otros son Dandroid. Y en este caso, bueno, pues se trata de una nueva clase, también creada por Xavier, que es la de Shadow. Y que, bueno, pues, por lo que creo que he leído, por algún lado, está basada en los robots User, pero un poquito más mejorada. Llevo cola detrás. No sé si la veis. Vamos a ir frenando poco a poco y sin cascarle mucho ahí al pedal, porque, como estoy viendo, el coche tiende a irse bastante. Podría frenar un poco más adelante. Quizás pequee un poco de prudente. Y, bueno, pues, como podéis ver, este circuito de Sao Paulo, no sé si os lo acabo de comentar, está basado en el conocidísimo circuito Interlagos, que está, pues, en la misma ciudad brasileña. También, bueno, pues, para los más frikis, es el José Carlos Pace. ¡Ah! Y en la misma curva siempre me la doy. Esta curva, la verdad es que se las trae, pero bueno. Ya tenemos ganador, como podéis ver en la pantalla. Una vez te sales, la primera vez, después debe ser que el agarre de las ruedas varía. Supongo que mientras no se limpian. Y es bastante fácil volver a salirse. Bueno, a ver de qué llegamos. Vamos a llegar en una posición que no nos merecemos. Más bien es por desmérito de los demás que por mérito nuestro. Bueno, pues, vamos a ver, hemos llegado de 15, de 15, pero vamos, que podríamos haber llegado de últimos perfectamente. Y nos acaban de dar aquí un... Pagas tú, eh, que diste por detrás. Bueno, pues nada, esto sería el circuito, el nuevo circuito de Sao Paulo. Una de las novedades de esta versión 2.2.3. Y vamos a ver más cosillas. Vamos a abandonar aquí la carrera. Y vamos a configurar otra carrera más. Pues, en este caso, bueno, pues, vamos a poner, por ejemplo, pues, otro circuito. A ver qué es lo que tenemos aquí. Vale, creo que vamos a poner aquí carguada, que es el circuito de Suzuka realmente. Y vamos a configurar de nuevo, pues, otra de las novedades. En este caso, pues, serían los coches tipo Monoposto 1. Monoposto 1 sería el equivalente de la Fórmula 1. Y en este caso, de la Fórmula 1 del año 2005, que es en la que está basada esta colección de coches. Vamos entonces, bueno, pues, añadir los únicos bots que hay en esta ocasión de este tipo, que serían los de tipo Shadow. Los vamos a añadir también así de forma aleatoria. Vamos a dar aquí unas cuantas vueltas para que salgan un poquito desordenados. Y, bueno, por supuesto, pues, también los vamos a añadir nosotros. Ponemos el humano. Añadimos. Salimos de últimos, como suele ser habitual. Y ahora nos vamos al garaje y seleccionamos, pues, un coche de la misma clase. Que tenemos diferentes equipos. Esto sí que me lo sé, ¿eh? A ver, estos serían los Aiki, que serían realmente, pues, como los Jordan de aquella época. Aiki sería el equivalente, si no me equivoco, de Toyota en el videojuego. Aquí estaría el equipo Toyota real, el otro Aiki. Fijaos que están los nombres puestos por el tipo de motorización que tiene. El Cavallo, que obviamente todo el mundo sabe cuál es. El Conner sería el tipo McLaren. Este sería el conocidísimo R25, el Renault R25, el Diamond. El Glass sería el BMW. El Kuala, me parece que es el Petronas, si no me equivoco. Había, creo que era Sauber, si no me equivoco, en este caso. Me parece que este sería el Sauber. Midland, si no me equivoco, es Minardi. No, Midland es el tipo de motor, que en este caso me parece que era un motor, si no me equivoco, Cosworth. No me acuerdo qué equipo era este. Bueno, sé que este es conocidísimo. Y en este caso, bueno, pues sería el Red Bull. Y Murasama, que sería motor Honda. Y ya volvemos otra vez a empezar. Nosotros, por ejemplo, pues vamos a escoger, pues yo que sé, un Conner de estos, que sería como un McLaren. Le damos a aplicar. Y vamos entonces a jugar con este McLaren dos vueltas y también con tiempo real, que como os digo, pues ahora mismo el juego consulta el tiempo que hace en el circuito de Suzuka o cerca del circuito de Suzuka, por ejemplo, en el aeropuerto más cercano, y lo aplica. Y ese será el tiempo que tenemos en el videojuego. Entonces le damos a Start y esperamos a que cargue. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí en carrera, en este caso en el circuito de Carguada, que sería el circuito de Suzuka realmente. Y a bordo de este monopuesto 1, que como antes os dije, pues es el equivalente de la Fórmula 1 del año 2005. Y bueno, a lomos de un Conner, o sea, un McLaren. Como veis aquí, son todos nombres completamente diferentes para no tener problemas con temas de derechos de imagen, derechos de apropiación de nombres y demás. Y nada, vamos entonces a darle aquí una visuela al coche. De lado, este sería el coche que vamos a conducir. Y nos vamos al cockpit y empezamos la carrera. Vamos allá. Nos acaban de dar aquí un regalito. Vamos a tomarnos con calma estas primeras curvas, como siempre. Y bueno, estamos aquí en las famosísimas S de Suzuka, que la verdad es que tienen su dificultad. Es bastante fácil pegárselas en ellas. Y bueno, si os fijáis un poquito en el haz del coche, abajo a la derecha tenéis la representación de lo que son las fuerzas y las cuatro ruedas. Si os fijáis, bueno, pues en cada rueda hay como dos rectángulos. El rectángulo exterior sería, representaría lo que es el grip del coche. Y el rectángulo interior, ala. El rectángulo interior, pues representaría, en este caso, pues otra de las novedades de esta versión, ¿vale? Que sería la degradación y desgaste de los neumáticos. Probablemente en esta carrera, que es de tan solo dos vueltas, pues no vayamos a notar nada. No veremos diferencias con respecto a... A, bueno, pues cuando empezamos la carrera. Pero si jugásemos, por ejemplo, una carrera de unas 15 vueltas, pues veríamos como el cuadradito interior cada vez sería más pequeño. Y además sería cambiando de color. El tamaño del cuadradito es lo que determina la duración de las ruedas. Aquí hemos frenado demasiado, pero bueno. ¡Yepa! Bueno, ya vamos de últimos, ¿no? Bueno, esto como antes, sin entrenar nada, ¿eh? Así, a la buena de Dios. Bueno, pues os estaba diciendo que el tamaño del cuadradito interior sería lo que determina lo que es la duración de las ruedas, lo que es el desgaste. Cuanto más pequeña sea el cuadradito, pues eso quiere decir que menos cantidad de goma le queda a la rueda. Y después hay otro dato que sería el color. Según el color que tenga ese cuadradito, pues sabremos si está gastando bien la rueda o no. A lo mejor estamos degradando la rueda porque estamos cometiendo, pues, muchos errores, pisando muchos pianos, frenando muy bruscamente. Y por lo tanto, pues a lo mejor, pues ya la rueda tiene graining, o un desgaste desigual, o está ya, pues que parece un cuadrado de hacer varios planos. Y, bueno, pues eso también lo vamos a ver en ese gráfico. Eso, como os digo, es otra de las novedades de esta versión, 2.2.3. Y, bueno, pues por ahora solo está implementada en esta clase, en la monopuesto 1. Pero se espera que en próximas versiones, pues podamos verla en más coches, ¿vale? En más categorías. Y la verdad, pues es un buen añadido. Y, bueno, ya están llegando a meta. Nos tomamos esta curva, famosilla curva, en la que el señor Senna y el señor Prost tuvieron un pequeño altercado en su día, allá por los 90. Y, bueno, pues hemos llegado aquí de puesto 19. Muy mal, muy mal. Pero, bueno, lo importante es que veáis cómo se las gasta el juego. A lo que hemos venido. Bueno, pues nada, vamos entonces a salir de esta carrera, abandonamos y vamos a configurar una nueva carrera. Esta nueva carrera, pues vamos a hacerla, por ejemplo, vamos a ver qué circuitos tenemos por aquí. Migrants. Migrants sería el circuito del Nürburgring nuevo. Ruskuggen, Sao Paulo, que ya lo probamos, Tuna, Alborg, Brond de Hatch, Chemisai. Yo creo que vamos a hacerlo, a ver, sí, vamos a hacerlo aquí en Brond de Hatch. Entonces vamos a probar otra de las novedades del juego y es otra colección más de coches, que en este caso, a ver si la encuentro, sería esta, la de 1967 Grand Prix, que serían los típicos coches de la Fórmula 1 de los años 60. Vamos a ver aquí qué tipo de robots tenemos y vamos a probar, por ejemplo, a meter robots de tipo User y robots, por ejemplo, de estos de tipo Dandroid. No me he dejado ningún User. Sí, me he dejado estos tres. Lo vamos a mezclar así una vez más. Y bueno, pues nada, esto es otra de las novedades también. Los robots de tipo User y Dandroid han sido mejorados, han revisado el código y ahora conducen mejor que antes. No solo se han hecho cambios en los robots de tipo Shadow. Y vale, por supuesto, pues como siempre, nos vamos a añadir nosotros. Le damos aquí a más. Nos vamos a cambiar entonces al coche. Vamos aquí a Garage. Y en Garage nos vamos a ver dónde estás. Aquí, 1967. Vamos a ver qué coches tenemos. El cabalo que es el Ferrari. Guri Eagle. Kuiper. Esto parece un Lotus, diría yo, ¿no? Uptington. Bueno, no sé si sería este Lotus. Yo sé que Lotus era verde en aquella época. Y cabalo otra vez, ¿vale? Solo hay estos modelos. Hay uno, dos, uno, dos, tres y cuatro. Cuatro modelos diferentes. Mira, vamos a ir con el Ferrari, con el cabalo, ¿vale? Entonces le damos a Apply. Y vamos a ver, porque estos coches son bastante difíciles. A ver qué tiempo hace en el Reino Unido ahora. Porque este Brown de Hatch sería el equivalente de Brad Hatch, el circuito británico. Bien conocido circuito británico. Espero que no esté lloviendo. Y nada, aquí tenemos a nuestro Ferrari. Vamos a darle unas cuantas vueltas. Diferentes ángulos. Esta sería la parrilla de salida. Desde adelante, desde atrás. Y cockpit. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir con mucho cuidadito. A ver qué tal estos coches de los años 60. Que, si os soy sincero, aún no he probado nunca. Por lo que tengo entendido, son muy difíciles de conducir. Dios mío. Al menos son bastante difíciles de conducir en otros juegos. En este ya no me quiero ni imaginar. Vale, ya hubo jaleo en la primera curva. Está claro que los frenazos bruscos y no tan bruscos no los lleva bien el juego. Despacito. ¡No, hombre! Aún aquí va a tomar bien. Creo que en estos hay que frenar muy despacio. Con mucho ojillo. No le gustan los sobresaltos a estos coches para nada. Tener en cuenta que estos coches no tenían la aerodinámica. Era la de una bala. No había nada de alerones, ni efectos suelo, ni nada por el estilo. Era todo, pues, frenar antes de la curva. Porque si no, te la dabas, básicamente. Y como no había ni ABS, ni tracción, control de tracción, ni nada por el estilo. Pues era pisar el freno y irse derechitos para afuera. Bueno, estoy viendo yo que en este caso los robots se la pegan tanto como yo. O sea que debe ser bastante difícil para ellos conducir estos coches. Y, bueno, supongo que habrá que hacer algunas mejoras en el código de esta inteligencia artificial para evitar que los coches, bueno, pues se salgan tan a menos. Luego creo que ya le estoy pillando un poquito el truco. Y el truco es ir como si fueras pisando huevos, básicamente. Aquí esta curva es muy falsa. Vamos a tomar muy despacito. Las brusquedades, está claro que no le sientan nada bien a estos coches. Aroraca, frenamos. Venga. Este quizás, el circuito de Brandt Hatch o Brondt Hatch, como se llama en el juego, sea uno de los circuitos más trabajados del juego. No sé quién sería su creador. La verdad es que no me he fijado antes cuando hemos cargado la partida, pero bueno, la verdad es que es quizás, junto con el que vimos antes, el de carguada, de los mejores circuitos del juego en cuanto a calidad y diseño. Bueno, y bueno, ya ha llegado uno de los bots a meta. Debe ser el único que conducía bien. Vamos a ir despacito, a ver si somos capaces de completar la vuelta sin salirnos. Creo que va a ser harto difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ir despacito, no, lo siguiente. Ah, y ya era mucho, ¿no? Ya era mucho llegar sin accidentes. A ver si somos capaces de reconducir la situación. Nunca mejor dicho. Bueno, pues nada, hemos llegado al final. Y aquí lo vamos a dejar en estos 1967 Grand Prix. Esta nueva clase que presenta esta versión, la 223 Beta 1. Aquí tenemos unas cuantas imágenes del coche. Y como veis, bueno, pues el modelo que lo conduce está bastante bien hecho, ¿no? Yo creo. A ver, vamos a ver si podemos verlo desde otro ángulo. No, solo se ve bien desde ese. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, pues nada, que muy chulos, muy bonitos estos coches. Pero bastante, bastante difíciles de conducir. Y bueno, pues vamos a correr la última carrera. Valga la rebusnancia. Y para ello vamos a escoger otro tipo de circuitos. En vez de ser un circuito de Grand Prix, pues vamos, por ejemplo, a irnos a un Speedway. Quizás un Road Track. Y a ver qué es lo que tenemos por aquí. Alicante, Alondas, Zauriac, Charmey, Etrac, Inunsuk, Lombardo, Londey. Que este sería, pues, el circuito de Le Mans. North Life, quien no conozca este mejor, que se dedique a otra cosa que no sean los coches. Oletros Road, Peter City, que es un circuito urbano muy, muy chulo. Y... Pons, Prenslauer, Drake. Spring Street. Otra vez, creo que ya hemos dado la vuelta. Mira, vamos a ir con este de Alicante. Que si os fijáis, Alicante. Y esto es Suecia. Esto está mal, ¿vale? Esto, obviamente, no está en Suecia. Alicante está en donde tiene que estar. Es en la Comunidad Valenciana. ¿Vale? En España. Esto está mal. Y, bueno, ya ha sido reportado. Y me consta que ya ha sido corregido. Y que probablemente en la próxima beta o en la próxima Release Candidate, pues, ya lo veremos correctamente. ¿Vale? Vamos a conducir en este circuito de Alicante. Este circuito ficticio, supongo. Porque, que yo sepa, pues, en Alicante no hay ninguno. Si alguno de vosotros es de Alicante o sabe si hay un circuito en Alicante, pues, que me lo diga. A lo mejor resulta que está basado en un circuito real. Y yo no lo sé. Pero vamos. Y vamos a correr, bueno, pues, con otra novedad más. Por supuesto. Porque estamos viendo novedades. Novedades de este videojuego. ¿Vale? De esta versión 2.2.3. 2.2.2.3, que, bueno, pues, está en su primera beta. Por supuesto, si os descargáis esta beta y encontráis problemas, encontráis cosas que no están bien o cualquier cosa, pues, tenéis que reportarlas. ¿Vale? Es importante que lo reportéis. Y para ello, bueno, pues, en la noticia de nuestra página web, que os dejaremos en la descripción de este video, pues, tenéis las formas que tenéis de hacerlo. Bueno, pues nada, vamos entonces a añadir aquí, pues, por ejemplo, vamos a ver, vamos a añadir unos shadow, que son, como os dije antes, nuevos. Vamos a meter aquí unos cuantos shadow. Y, bueno, por supuesto, pues, me voy a añadir yo, para poder jugar. Vamos a añadir a leillo. Y ahora nos vamos a ir al garaje y vamos a irnos a supercars. Supercars, supercars, aquí está, ya nos hemos pasado. Bueno, pues, supercars, los supercoches, los típicos coches de toda la vida que encontráis en cualquier tipo de juego, ¿vale? Los básicos, los que tienen que estar en cualquier juego de coches que se precie. En este caso, bueno, pues, aquí tenemos el Boxer, que, bien claro, ¿cuál es el coche, no? Sería un 911. El Cavalo, Ferrari, que sería, pues, en este caso, como el Modena, como el 360. El Decker Conejo, que este sería uno de los nuevos modelos. En este caso, bueno, pues, es un Camaro, es un Chevrolet Camaro. En vez de ser RR, pues, es SS, si no me equivoco. Este sería un Ford Motors Company, un FMC GT4, que sería, pues, el clásico GT4 de Ford. Kanagawa, que, bueno, pues, es otro de los coches nuevos, si no me equivoco. El Kanagawa, con Gay, que sería, pues, un Coniseg. Lynx, que sería, pues, un Jaguar, un Lince, un Jaguar. Ahí está la equivalencia. Murasama sería, pues, el típico Honda, en este caso el Honda NSX. Spirit, pues, sería un Lotus. Y volvemos otra vez al Boxer. Bueno, pues nada, vamos a escoger a uno de los nuevos, que sería o el Decker Conejo, o el Kanagawa, 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 no me sale, Kanagawa, es difícil de decir, ¿eh? Bueno, vamos a escoger el Decker Conejo, que es así un poquito como más llamativo, y le vamos a dar a aplicar. Y os voy a enseñar una cosilla, que no os he enseñado y que también es novedad, y es que ahora los coches, pues, tienen una sección de Setup. Antes, teníamos que, para hacerle un Setup al coche, teníamos que irnos al archivo del coche y cambiar los valores a mano. Ahora tenemos, pues, este menú, en el cual, bueno, pues, podemos ir cambiando cosillas, como el Break Bias, como podéis ver aquí, la presión máxima que podemos darle, nos indica aquí, pues, los valores máximos y mínimos que podemos utilizar, y, bueno, pues, las cosas que no podemos cambiar vienen, pues, sombreadas, ¿vale? Aquí tenemos más secciones, hay un montón de secciones diferentes, y, bueno, pues, según el tipo de coche podremos modificarlas o no. En este caso, pues, son bastante limitados, ¿vale? Aquí sería, por ejemplo, mira, fijaos la presión en PSI de las ruedas, ruedas de atrás, ruedas de adelante, hay un montón de cosas que retocar aquí si queremos, ¿vale? Nosotros, bueno, pues, no vamos a tocar nada, porque mejor no arriesgar, y, nada, vamos a correr, en este caso, esta carrera, que no me acuerdo que... Ah, Alicante, es verdad, Alicante. Y vamos, mira, por variar un poquito el tiempo, vamos a poner un tiempo diferente. Vamos a correr, por ejemplo, yo que sé, por la tarde, y vamos, por ejemplo, pues, el tiempo que sea... De tipo, bueno, sin lluvia, no me gusta que llueva, porque resbala. Vamos a poner, por ejemplo, pues, que haya bastantes nubes. A ver, a ver qué tal se ve. Y, nada, vamos a comenzar. Entonces, le damos aquí a estar para empezar, y allá va. Bueno, pues ya estamos aquí, en este circuito de Alicante, que supuestamente el juego está en Suecia, pero, bueno, como os digo, ya ha sido corregido, y en las próximas versiones, pues, lo veremos correctamente. Y, nada, pues, este sería el coche con el que vamos a disputar la carrera. Un Deckard Conejo, o sea, un Chevrolet Camaro. No sé, Conejo Camaro es un poco raro, no sé quién ha escogido el nombre, pero bueno. Y, bueno, pues, nada, estas son unas cuantas vistas del coche. Parrilla de salida y cockpit. Vamos a poner así, más cerquita. Aunque, bueno, este, como veis, no está tan bien acabado como otros modelos que hemos jugado. Y allá vamos. Para lo bien que se ve, casi que lo vamos a poner así desde el morro. Creo que hemos cogido el caballo más lento. ¡Buah! ¡Quieto! Menudo, como sobrevira el cabrito este. O subvira, más bien, digo. Es difícil de conducir, ¿eh? ¡Oh! Es difícil de conducir, ¿eh? La verdad es que he probado... He probado otros coches de esta categoría de supercars, como el boxer o el caballo. Y se llevan un poquito mejor que este. Este es como más brusco, más... Más brusco en las reacciones cuando giras el volante. Pero bueno, es algo bastante aproximado, porque estos coches, los Chevrolet Camaro, son un poquito especiales. Vamos a frenar un poco. Debemos ir de últimos, por lo menos. Y nos va a adelantar un Lynx. O sea, lo que sería un Jaguar. Si no me equivoco. Vamos a mirar así. Sí, es un Jaguar. Vamos a entrar despacio. Aquí ya se ha salido un Boxer, un Porsche. Estas curvas del final son bastante chungas. Y bueno, pues ahí estoy viendo un defecto, que no sé si lo habéis visto. Con los bots habrá que reportarlo. Este tipo de cosas todas que nos vamos encontrando a lo largo del juego, tenemos que ir apuntándolas. Para reportárselas al equipo de desarrollo. Para que cuando tengan un momento, pues puedan ir corrigiéndolas. Es que es la única forma de mejorar este tipo de proyectos Open Souls. Como sabéis, pues no tienen ni dinero ni tiempo para pagar equipos de beta tester profesionales que le echen horas aquí probando. Entonces, pues se tiene que fiar un poquito de lo que nosotros le podamos ir diciendo. Yo, por supuesto, todo lo que me voy encontrando, se lo voy diciendo. Y gracias a ello, bueno, pues poquito a poco vamos mejorando este proyecto de software libre. Que bueno, quizás la mayoría de vosotros sepáis, pues Speed Rings es un fork del conocidísimo juego que me acaban de mandar aquí. Un leñazo que casi me echan fuera del conocidísimo juego Torx, ¿vale? Pero con bastantes mejoras, como podéis observar. Torx es mucho más básico. Y bueno, pues en este momento os doy una exclusiva. Estoy ejecutando una AppImage que un miembro de nuestra comunidad, Sunlink, está desarrollando. Y bueno, pues cuando esté completada y funcione correctamente y todo eso, pues se convertirá en la AppImage oficial de Speed Dreams. Y que bueno, pues le facilitará mucho las cosas a la gente para no tener que compilar el juego. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Vamos a ir frenando. Y aquí nos quedamos. Bueno, señores, pues esto son todas las novedades que tenemos en este Speed Dreams. Se quedó girando ahí una rueda. Estas son todas las novedades, como os digo, que tenemos en Speed Dreams. Hemos intentado repasarlas lo mejor posible, pero bueno, tengo aquí una chuletita. Y básicamente, pues como hemos visto en el primer vídeo, hemos corrido en el circuito, nuevo circuito de Sao Paulo, una de las novedades. Después también, bueno, pues hemos... Hemos también disfrutado una carrera en Carguada, en Suzuka. Pues hemos disfrutado una carrera en Carguada con los nuevos Monoposto 1. Y en ellos, bueno, pues también hemos visto el tema del desgaste y degradación de las ruedas, que es otra de las novedades. En Bronde Hatch, pues hemos estrenado la nueva clase de coches 1967GP, que serían coches de los 60, el de Fórmula 1. Y en esta última, pues hemos visto el Setup, la sección de Setup, donde podemos modificar las características del coche. Y también, bueno, pues uno de los dos coches nuevos de esta categoría. En este caso, bueno, pues sería el Deckard Conejo o Chevrolet Camaro en la vida real. Y nada, vamos a salir entonces aquí. Vamos a dar a Abandon. Abandon, vamos para atrás. Y nos vamos a quedar aquí en la pantalla principal para despedir este vídeo, que espero que nos resultara demasiado pesado. Yo he intentado ir mostrándoos en ello, pues, las novedades que tiene esta versión. Espero que, como os digo, que os haya gustado y que os animéis a descargar esta beta y disfrutarla. Y, por supuesto, pues, si encontráis cosillas, pues, en la descripción del vídeo, como os dije antes, vais a encontrar el enlace a nuestra página web, donde os vamos a explicar qué es lo que tenéis que hacer para reportar estos fallos. Bueno, pues nada, sin más vamos a despedir este vídeo. Como sabéis, somos jugando en Linux.com. Podéis encontrar en nuestra página web todas las noticias sobre los juegos, todo lo que es la actividad de juegos en Linux que tenemos en este mundillo. Y, bueno, pues, también un montón de enlaces que encontraréis en la descripción de nuestros grupos de Telegram, de nuestras salas de Matrix y Discord, de nuestras redes sociales de Twitter y Mastodem, de nuestros canales de vídeo de Twitch y de YouTube, donde estáis viendo ahora este vídeo. Y, nada, si os gusta el vídeo, por favor, dadle a like. Nos mola mucho encontrar un montón de likes en los vídeos. Si queréis hacer cualquier tipo de comentario, nos cortéis y nosotros lo responderemos lo antes posible. Y, por supuesto, si os gusta nuestro contenido, suscribíos. Y si queréis que os lleguen notificaciones cada vez que tengamos algún material nuevo o algún stream o lo que sea, pues, marcad la famosa campanita para que os lleguen esas notificaciones. Y, nada, sin más me despido y, como siempre os digo, hasta la próxima, chavales. Chao, 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 chao.